¡Hola! La cena ya está lista. Pues vamos a cenar. Estas están dando mucho, ¿no? ¡Venga, que se enfrían! ¡Ya vamos! Ya no quiero más. Yo tampoco. Yo tampoco, estoy llena. Tú tampoco, vamos a diarnos. Vamos a diarnos, sí. Uy, pues, vamos a guardarlo para mañana. Sí, para comer mejor. Toma, coge esto que voy al baño. Os habéis dejado el grifo abierto. Para la próxima vez, recordad cerrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!